Este es el primer vídeo que vamos a hacer, un poco de prueba Estamos probando la cámara nueva No... bueno lo que queremos hacer en este en este canal es un poco explicar experiencias de la pesca etcétera, ¿vale? se harán diferentes modalidades sobre todo surcasting pero también, bueno haremos rock, fin ligero diferentes sitios de sobre todo se harán en diferentes escenarios como puede ser playas arenales playas mixtas acantilados rocas, espigones vamos a hacer, bueno compartir yo y mis amigos ¿vale? mi familia también espero un poco exponer y que la gente pueda ver un poco diferentes técnicas algunos truquillos que al tiempo hemos aprendido ¿vale? no me considero un gran maestro pero llevo toda la vida pescando así que de grandes maestros uno va va aprendiendo espero que os guste muy buenas chavales aquí le estamos dando en una jornadita tenemos a la la Kali Battleship XTR a fondeo con pata de pulpo y bueno hemos tenido un pequeño percance empezamos con buen pie se me ha pasado de rosca el carrete y nada he cogido la Majorkraft de Ana 210 no sé si se ve que es super divertida y a darle un poquito a rock pero está todo bastante bastante parado ¿vale? me he venido aquí a Blanes a la a la Calabona ¿vale? que es un sitio bueno hay hay lascas de roca bastante grandes hay mucho pulpo por aquí dentón se ha visto alguno pero bueno estamos probando estamos probando ¿vale? mirar como está el mar está bravo 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 esa espumita que es impresionante y ahora vamos a vamos a le hemos puesto una cabecita plomada y vamos a probar con un poquito de de vinilo a ver si conseguimos alguna alguna picada que nos dé la mañana porque de momento nada de nada de nada bueno vamos al lío os enseño el lenguadito con extracto de ajo esto es bueno en varios vídeos los he visto sobre todo de 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 Sam de Lure Fishing pescando ahí en Mallorca y dan muy buenos resultados entonces yo también por eso sí que es verdad que todo hay que decirlo que el rock acabo de empezar como aquel que dice pero la verdad que nada llevaré quizás tres o cuatro sesiones y me está gustando mucho porque al final es más divertido que que el surfcasting que la pesca de espera pasa que sí que es verdad que aquí como no vayas con cuidado pues lance que caiga un poquito vamos aquí hay que ir con bastante cuidado porque con el mar cuando está así tan tan bravo acabas empapando vamos a ver si arranca algún sarguito porque está el día para sargos como veis obladas también lo que pasa la oblada este señuelo no acaba de el problema que hoy justamente he venido sin sin gusano que yo muchas veces meto cabeza plomada y o el jeep con truco como dice como dice David que la verdad que bueno la primera captura que he cogido de esta caña fue con un jeep con truco agradecérselo a Shark TV porque es un monstruo y este al final es un deporte que te relaja contemplas el mar a mi personalmente me da muchísima paz que se pesca perfecto que no se pesca bueno pues otro día será al final nunca hay que dejar de machacar porque si vamos un día salimos y no pillamos nada lo que no podemos hacer como todo en esta vida es a la primera de cambio tirar la toalla no se puede hacer no se puede hacer ¡Gracias! Una picada muy sutil Pero no ha embocado bien No ha embocado bien ¡Gracias por ver! Y al final acabaremos empapados ¡Empapados! Mira que aquí en Cataluña lleva dos semanas Entre lluvias, vientos La verdad que Está siendo bastante, bastante, bastante complicado pescar Muy bueno Vamos a seguir intentando Tampoco lo dejo Que se hunda mucho Porque al ser tan, tan, tan ligero Tendría que quedarme Ya te digo Tampoco lo dejo Que no quieren comer hoy. Vamos a dejar que toque un poco. Me estoy poniendo perdido. 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 ¡Nada de nada! A probar un pelín más lejos La verdad que es una gozada ver el mar así, tan bravo, lo único que es, es muy complicado Es bastante complicado pescar así Sí que es verdad que hoy precisamente no hacía el parte, no marcaba viento No hace nada de viento Marcaba máximas de nudo, lo único que es, hay bastante oleaje Están tentando Bueno, se me había parado la cámara, no entiendo bien bien por qué Pero bueno Ahora miraremos a ver si se ha notado la picada o no Bien Bien ni lo tocan, ni lo tocan, si no ahora intentaremos hacer un invento, si al vinilo no le hacen en mi puto caso probaremos, que esto fumita, que esta bien, haremos un par de lances mas, vamos a ver, 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 lástima que hoy no me he traído pan, porque va muy bien para, aunque con el mar así es complicado, pero va muy bien porque tú tiras pan y haces en golo, y ahí también puedes ver un poco la actividad que hay, no quiere decir que porque lleves pan vas a pescar, también os lo digo, pero si que es verdad que es un indicativo. Ahora os enseño el montaje, hemos quitado el pulpo y lo que vamos a hacer es langostino licrado, con un pequeño float, para que, y del 4, del Vertix, a mi me gustan mucho porque van muy, 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 muy bien, inclamos muchísimo, vale, y 0.35, con cuidado, con que, claro, le interne y no sea, no queremos, y por favor de que se siente. Como usted está esperando, vamos a ver su cuenta, que va muy bien, silencio, 하면서 todo va necesario para vista, sin hur mitad, así es para que se siente Gracias.